¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal, infórmate si ganaste la lotería, el baloto o el chance en nuestro canal Numerología Colombia. Acá podrás ver cómo cayó tu sorteo favorito inmediatamente. Además, podrás consultar todos los resultados de los sorteos, chances y loterías de Colombia. Lotería de Boyacá En la parte del documento de Cartagena 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 La parte del documento de Cartagena Y también adornad la pared de Colombia Y también preguntas Y también haga PDF Sele�ir enizar ar presiono Escucha Sen Tenemos En Distribución Sele� Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No olvides darle like, comentar, suscribirte y darle click a la campanita. Gracias por ver el video.